Bienvenidos señores y señores a un nuevo episodio de Superestrellas de la Lucha TV Todos estos participantes, 16 participantes en este torneo especial Para ver quién logra tener la oportunidad de enfrentarse a Jorge Lucero por el título cuando sea Hoy tocan Sebastian vs. Alan Strong Prepárense porque esta contienda comienza ahora El primero en ingresar al ring, el es Sebastián Recuerdo que lo aplaude, aquí entra un gran luchador con un final extraordinario aéreo Pero no le va a ser fácil porque aquí ingresa el contrincante, el hombre más fuerte del lugar Él es Alan Strong Otro favorito del público Comienza el árbitro, pregunta de un lado, pregunta del otro Y da por comenzada la lucha, una muestra de respeto por parte de ambos y se suelta enseguida para comenzar La lucha, empieza con el agarre Claramente en fuerza, vence Alan Strong, pasa por detrás Sebastián se está enfrentando a uno de los más fuertes y bien pensado, va hacia las piernas Alan Strong enseguida por una cuenta rápida Sebastián también Ambos luchadores buscando por la cuenta rápida Pero por supuesto que es poco y nada el resultado Esto recién comienza y ya van con las corridas Y en esto, oh, y un jodazo aéreo por parte de Sebastián Él es ahora quien tiene la ventaja, Alan Strong adolorido Sebastián levanta a su oponente, lo lleva contra las cuerdas Podrá arrastrar al hombre más fuerte Lo logras Pasa, Alan Strong por arriba Oh, topectazo aéreo Por parte de Strong Levanta Sebastián Y de vuelta hacia las cuerdas Parece que va, oh, buena invertida Y miren como chocan por la espalda Pero se levanta rápido Oh, invertida por parte de Sebastián Levantó a Alan por los aires Y ahora, oh, patada voladora al estómago Directo al hígado Oh, esa patada Strong, Strong está en problemas Strong está en problemas Va por una montada Oh, lo arroja hacia la esquina Ah, Strong El público fascinado con este show Que están mostrando estos dos Sebastián corriendo hacia Alan Oh, fallo Se la da en la jeta Increíble Oh, un antebrazo Otro antebrazo El árbitro empieza a contar 1, 2, 3, 4 Él lo separa Él lo separa Él lo separa Él lo separa El árbitro lo separa Strong Strong parece ir más con sus unas No Lo esquiva Sebastián Golpe tras golpe El más fuerte Contra el más violento Oh, lo tira al suelo a Sebastián La guerra entre los rojos Y lo levanta Oh, que impacto 1, 2 Y sale Sebastián A último momento La batalla entre los rojos Señoras y señores Increíble Cómo Cómo luchan estos dos Sí Armstrong Diciéndole Es de serio Lo cuentan dos El árbitro que sí Lo esconde Armstrong va Oh, codazo A la mandíbula de Strong Parece que Sebastián Por el aire Oh, una invertida Con toda su fuerza Lo pudo arrastrar a Armstrong Necesitó de la altura Porque ya no podía para más Pero nuevamente Sebastián Está en la ventaja Lo levanta Al contrincante Lo están dando todo Todo por recién El comienzo de este torneo Vamos, Diego Pero no, no le es posible No le es posible Y Alan Strong Parece que no puede el remate Y pierde Sebastián Sebastián Y pierde a último momento ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca ahora? Hachetazo Con las piernas A Alan Strong Para dejarlo rematado En el suelo Es ahora o nunca Es ahora o nunca Sebastián Está arrastrando a Alan Strong ¿Qué es lo que busca? Parece que va con su final Aéreo Sí, señores Va por arriba Por arriba de todo Por arriba del mundo Sebastián Y lo logra Impacto Y uno Dos Tres Señoras y señores El ganador Que pasa la siguiente etapa Es Sebastián Increíble la lucha Tena si se puede comentar El pobre no diciendo Vamos, Eva Increíble Lo guió todo Con este permiso del torneo El ganador El ganador Señoras y señores Y bueno, esto no termina acá Sebastián pasa a la siguiente fase Pero ahora queda la siguiente lucha Serán Jacaré Versus Máximo Acá viene, acá viene Señoras y señores De corrientes El es Jacaré Aquí entra Toda la fuerza bruta Parte de los Megatones El es Máximo Ahí va el árbitro La comenzada De esta contienda Jacaré Espacio Viendo manos Prueba de fuerza Pero parece que es demasiado Para Jacaré Está tratando de resistir Contra esta máquina Que es Máximo Máximo en problemas Jacaré Lo ve No podrá con la fuerza No puede en velocidad Pero Máximo también tiene técnica En problemas Fuerza de brazos Aquí la llave Oh Lo lanza al suelo Con todo Parece que va por una sumisión Sosteniendole a los brazos Ah, está enrollado Continúa Continúa Dice el árbitro Ahora miren Hay que hacer Una patada De burro Ahí viene Máximo con todo Juegan con las cuerdas Pura velocidad De estos dos Increíble Confusión Confusión Máximo Máximo que se hartó De los juegos mentales De Jacaré Le lanza con un rodillazo Y cae al suelo Máximo ahora Con las cuerdas Pura fuerza La llave de japonesa Y no termina ahí No termina ahí Oh Se lanza con todo Pero sale Jacaré La cuenta de uno Esto Quiere decir que recién comienza Señoras y señores Ahora Máximo Parece que va por un suplex Oh Éxito Deo con todo Jacaré Tiene problemas Oh no Sumisión Otra vez la sumisión Máximo no le tiene piedad Es del comienzo Que está con todo Se levanta Se levanta Tiene fuerza Fuerza Pero Máximo lo lanza Hacia la esquina No busca Va Lanza hacia la otra Con todo Oh Se la da de frente Jacaré Con la ventaja Busca para la Montada Señoras y señores Y ahora ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va por un Oh Rompe cuellos Giratorio Oh Y la cuenta en dos Jacaré No lo puede creer No lo puede creer ¿Qué truco ahora va a hacer Para tirar al gigante De Máximo? No tira Máximo que esquiva el lazo Oh Se lanza Jacaré con todo La cuenta y uno Dos Pero Máximo Sigue luchando Máximo No se rinde De vuelta Para la esquina Si Si amigo Dale Dale Oh Miren Oh Lo aplastó Lo aplastó A Jacaré Jacaré Iba a ir con todo Pero no Santo Máximo Lo aplastó con las caderas Ok Oh Y un lazo Con Jacaré Sentado Oh Está destruido Está en problemas Jacaré Está en problemas Máximo Ha estado castigando Y pocas veces Jacaré Tuvo la ventaja Me parece Que se acerca Al final Oh Bulldog Hilo Planta el suelo No No termina ¿Qué hace ahora? Oh La esquiva Jacaré Último momento Sextón Directo Hacia la espalda A ver si puede Uno Dos Ay El árbitro Que tardó un poco Y ese poco Le costó a Jacaré ¿Qué van a hacer ahora? Parece que Oh Pasada voladora Sigue de pie Sigue de pie Otra pasada voladora Para Máximo Máximo está atontado Con las cuerdas Jacaré aprovecha Baciolo Se tropieza Es el momento Oh No Esquiva Máximo Jacaré Se lastimó la pierna Me parece Esto no termina ¿Qué hace Máximo? ¿Qué hace Máximo? Vos por el final Oh Lo planta Uno Dos No, mirá Jacaré Jacaré gana Jacaré gana Revertió Justo en la cuenta Luego del remate Revertió No puede Nadie lo puede creer Máximo no puede creer El árbitro defiera Máximo Máximo está sumamente furioso Pero la cuenta dio en tres No puede creer Y siquiera Jacaré No puede creer Increíble final Y el público lo aclama Y bueno Gracias señor Jacaré Pasa a la siguiente ronda Lo que dejan A Sebastián Y a Jacaré En la siguiente fase Pero queda por ahora La siguiente lucha Programada Maskedman 2 Versus Eric Waze Así que no se lo vayan a perder Y nos vemos la próxima semana Hasta luego Siguiente Gracias por ver el video Yo No 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 Gracias por ver el video.